¿Sale? Véngase más pa' acá, compadre. Tanto vagar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas, eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás, se cansaba. Tuve en la arena su lecho de espuma, hizo por cielo un techo estrellado, y aunque fue mía una noche en verano, ya rendida me engañaba. Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira, qué lindas mentiras, era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé, tu risa mañanera sigue despertándome? Si al volver dijeras, olvido no logré, mi razón diría. Mientes, 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 eres mujer. A los primos de los reyes, a paz. Tanto vagar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas, eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás, se cansaban. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver dijeras, olvido no logré Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Eres mujer ¿Quieren otra? Pues báilela, báilela ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar Me estás pegando en el mero corazón, mi hermano Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía que contáramos la historia Del amor que nos unía desde un tiempo sin memoria Sin comprender que de mí te alejarías Que tu pueblo dejarías para nunca más volver Pero quizás, por la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos, algún día volverá Trigo verde, trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Y otra vez ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar Y en el mismo lugar Y pa' acabarla de volar Trigo verde, trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Una tarde que veía Nuestro trigo madurar Fastidiado de esperarla Y cansado de soñar Y la mi llegada Y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado No habrá nunca más partida Y la besé No sabiendo lo que haría Pues odiar de qué servía Por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba La primavera se adelantaba La primavera se adelantaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Y la primavera se adelantaba Y la primavera se adelantaba Gracias.